No estaré Pensando en ti como tú crees Ningún lo ves No puedo ser El infinitín Olvidaré Lo que pasó entre tú y yo Tu sueño fue Y el viento cruel Se lo llevó Se lo llevó No esperes Que mañana vuelva Porque no lo haré Tus besos Los llevo conmigo Y los olvidaré Las árboles Que pasamos juntos Ya no volverán Y el árbol Que nos daba Supra Ya jamás lo hará No, no esperes Que mañana vuelva Porque no lo haré Tus besos Los llevo conmigo Hoy los olvidaré La tarde Que pasamos juntos Ya no volverán Y el árbol Que nos daba Contra Ya jamás lo hará Y no esperes Que mañana vuelva Porque no lo haré ¿Dónde iré? ¿Con quién iré? Yo no lo sé Yo si te amé ¿Quién sabe tú? Te extrañaré Olvidaré Olvidaré Lo que pasó Entre tú y yo Tu sueño fue Y el viento cruel Se lo llevó Se lo llevó No esperes Que mañana vuelva Porque no lo haré Tus besos Los llevo conmigo Y los olvidaré Las tardes Las tardes Que pasamos juntos Ya no volverán Y el árbol Que nos daba Contra Ya jamás lo hará No, no esperes Que mañana vuelva Porque no lo haré Tus besos Los llevo conmigo Y los olvidaré Las tardes Que pasamos juntos Ya no volverán El árbol Que nos daba Contra Ya jamás lo hará Lindo lo nuevo Nuevo Ya está Lindo lo nuevo Gracias por ver el video